¡Suscríbete al canal! ¡Dame un beso! ¿Estás loco? Yo estoy casada, no podés ¿Cómo? Pero... Víctor no está, lo vi salir ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Porque no estás cansona vos venís a mi casa Y hacés lo que se te ocurre No, pero... No Pensé que... ¡Pensá mal! ¡No! Sí, es que yo pensé que realmente te pasaba lo mismo que a mí Que querías un beso mío ¿Es que la culpa la tengo yo? ¿Que vos seas un desubicado? ¿La culpa la tengo yo? No, no Ana Una oportunidad más te pido Porque no entiendo ¿Qué oportunidad? Es que no termino de... ¡Sigue acá! Ya te di un montón de oportunidades Sí, pero... Te pido una más ¡Andate! Y fíjate que no está Víctor Dante no terminaba de entender lo que había hecho Nunca había sido una persona impulsiva Más bien todo lo contrario Estaba perdiendo el control de sí mismo Y eso le preocupaba ¿Qué? ¡Cállate! 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 Y eso le preocupaba ¿Nunca te enseñaron que es de mal gusto escuchar conversaciones ajenas, Julián? ¿Me imagino que tenés un gato? Ay, a mí me encantan los gatos, va, me encantaría tener un gato Lo que pasa es que yo trabajo todo el día Ojo que me dicen que los gatos son súper independientes Y todo, pero los pelos, también los pelos me dan como un poco de cosa Además yo uso mucho animal print y se va a impresionar ¡Oh, chiste! Decime una cosa, a ver, espera, son 60 pesos Ahí está, ahí te doy tu cambio Listo, gracias por tu compra Chao Suerte con el gatito Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te acordás de nosotros? La familia de San Pedro ¿Ah, los del sushi? ¿Ah, los del sushi? ¿Ah, los del sushi? Sí, 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 sí Sí, 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 no sabemos cómo agradecerte ¿Por qué? Por anticiparnos lo del incendio que... Sí Ah, ¿lo del incendio de San Pedro? Sí Cuando vos nos hablaste nos asustaste un poco Y nos íbamos y en la ruta vimos cómo se estaba incendiando basura ahorita al costado Sí, llamamos a la caminera, fue... Sí Está Los bomberos nos dijeron que gracias a Dios lo agarraron a tiempo Porque hay una estación de servicio ahí muy cerquita Hubiese sido un desastre Sí En nombre de todo San Pedro te queremos agradecer, ¿no? Nos salvaste de la vida a todos Ah, bueno Muchas gracias Sí, tengo una pregunta ¿Cómo supiste lo del incendio? Bueno, nada, que a veces me pasa que veo cosas Bueno, me alegro que todo bien Ay, gracias a vos Si no, nos hubieses alertado, otra sería la historia, ¿no? Sí Gracias No, gracias a usted Muchas gracias Efectivo o tarjeta de luz Ahora, hay que bancarse el carácter, ¿eh? La regla, la regla, la regla, la regla es que se está en griego ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado ¡Uh, uh, uh! Bueno, pon en paz Muy bien ¿Qué sé yo? El que tenga algo para decirme sobre los cambios de horario, que me lo diga en la cara, por favor No, no, los cambios de horario están resueltos Estamos en momentos de hacer el amor y no la guerra Me parece muy bien Porque desde que Micaela me tocó los horarios, este supermercado por poco colapsa Bueno, pero a mí no fue para tanto O sea, tampoco estaba mala sangre, ¿no? O sea Me parece que al corazón hay que dar algo Contentísimo Pero mirá, mirá que bien, que sonrisa Se ve que el cambio de rol ha fortalecido el vínculo entre empleados Y no sabés cuánto Parece que hay un admirador secreto para Isabel A mí no me parece gracioso Pero... ¿Y qué? ¿El amor? Sí, el amor Es ciego Muy ciego Muy ciego Además, el ciego parece que es analfabeto el amor ¡Parece! Sé muy bien que fueron ustedes Y mejor que el culpable vaya buscando ese trabajo Porque cuando sepa quién es, a la calle van a ir a reírse ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Pensé que no ibas a volar más Sí, sé que estuve mal en suspender la sesión Pero necesito hablar con alguien ¿Dóctor, pudo pasar? Sí Claro Adelante No sé qué hacer con el vestido No sé si comprarlo, si mandarlo a hacer Para mí lo único importante es que sea blanco Blanco, no me la cree nadie, Nina No, blanco no puedo ¿Qué color va a hacer? No, no, no Micaela no haya tenido algo que ver con esto Mirá, si yo contara las cosas que sé de esa chica Decí que... Si alguno de ustedes dos sabe algo de ese anónimo Mejor que hable ahora, ¿eh? ¿De qué? Eso que me pegaron ahí para hacerme quedar como una estúpida Delante de todos los empleados Y esa fue una declaración de amor Ay, por favor, Olga Un chiste ridículo de algún imbécil Yo creo que lo hizo alguien que lo siente de verdad Sos una mujer hermosa, Isabel Deberías sentirte bien, ¿no? Por lo que generás en los hombres Ay, Olga, por favor Si hay algo que no hay acá son hombres Nina, sandales tan de vino, por favor, y ponete esto ¿Qué es esto? ¿Qué? A ver Opa ¿Pero no es un poco como sexy? Sí, saló Para eso se te contrató No tardes ¿Vamos, Olga? Sí, claro ¿Quién se habrá enamorado de esta petiza, por favor? Jugado, ¿no? Jugado Es una joda No se puede estar No, digo Jugado el que mandó el anónimo Porque lo pueden echar Están prohibidas las relaciones entre empleados ¿Qué está diciendo? ¿Qué te dijo eso? Que no es así Nina, no hice así ¿Cómo van a ser prohibidas las relaciones entre los empleados? Estás loca Doctor, yo quería decirle que realmente me di cuenta que usted tenía razón en lo que me dijo Y que es cierto, yo soy una persona que siempre tuvo todo bajo control Que realmente no me puedo permitir bajar la guardia Bajar la guardia, fijate la expresión que usás, ¿no? ¿De qué te tendrías que defender tanto? Yo me dediqué estos últimos años exclusivamente al trabajo Y la verdad que nunca sentí que eso fuera un problema Al contrario, sentí que podía algún día recuperar el terreno perdido Pero la verdad que hoy siento que estoy muy solo También que nadie sabe bien quién soy Realmente ¿Y quién querrías que lo supiera en este momento? Bueno, hay una mujer Siento que ella me conoce más allá del personaje que yo haga Es rarísimo Me conmueve, pero también me sorprende Lo extraño es que cada vez que yo me quiero acercar La cosa se complica ¿Por qué se complica? Porque yo no me puedo mostrar como soy Hay algo que yo no puedo mostrar Todos tenemos una máscara Y creemos que es más seguro salir de la vida con esa máscara Pero el verdadero desafío es poder quitárnosla Frente a la persona que realmente nos importa Claro que para eso tenemos que superar Enfrentar el mayor enemigo que tenemos Que es el miedo ¿El miedo a qué? Miedo a sentirnos vulnerables Por ejemplo Anitta Ay, Anitta, te tengo que contar algo ¿Qué haces? ¿Estás desnuda? No, no estoy desnuda Estoy re quente, Ani ¿A quién conociste? No me digas que no es un fuego ¿Quién? Mariano No Ocampo No me digas que Nada Nada No pasó nada Me dejó en casa como un caballero No te la puedo creer No puede ser No me gusta ese tipo A mí, en cambio, ¿sabés qué? Me mira y yo empiezo a hacer ¿Vos creés que me va a invitar a salir? ¿Eh? Como me dijo a la noche a cenar Yo no aceptaría nada Ni una sola cosa de ese tipo Porque cuando yo me fui al futuro Y cuando volví Me pasó lo mismo No sé Una energía oscura A ver, diga una cosa, ¿no? ¿Qué te pasa? A mí nada ¿A vos qué te pasa? ¿Por qué? Porque tenés menos gusto para los hombres Que para la ropa Digo una cosa, ¿no? ¿No estás exagerando un poco? ¿Por qué siempre, siempre te pones en mi contra? De todo lo que a mí me gusta No estoy en contra tuyo Te estoy dando un consejo Nada más Porque te quiero Está bien, a ver, vos Una cosa ¿Vos no me dijiste que todo esto que estamos viviendo Va modificando nuestro futuro? ¿No? Bueno, entonces por ahí Mariano Al conocerme Modifica eso tan negro Que vos decís que Que por ahí él tiene Una cosa Si organizamos una salidita a los cuatro O si le decís a Víctor, por ejemplo Que me pase el teléfono No le digas que es para mí Porque me va a hacer mala prensa Si no Y si lo llamo yo Es un poquito desubicado ¿Qué opinás? No tengo tiempo, Mica Para esas cosas Te lo juro No te enojes Pero no tengo tiempo Tuve una mañana espantosa Va, llena de cosas No puedo más Si no, como algo Me voy a desmayar Bueno, está bien Y estoy con estos papeles De San Palacio Que no sé qué hacer Porque no los entiendo Le pedí a Vero que me ayude Y no me quiere ayudar ¿Qué Vero no te quiere ayudar? ¿Por qué no? Porque Vero es astróloga Esa estróloga No sabía que era estróloga Bueno, es que no le podés decir a nadie No le podés decir No le voy a decir a nadie ¿Pero qué dices? Una sola palabra Porque ella no quiere que nadie No, nadie se va a enterar Pero contame un poquito más A mí me podés contar No, porque ella tuvo un problema ¿Qué problema tuvo Vero? No te lo puedo decir ¿Por qué no me lo podés decir? Porque no sé qué problema No sabés qué problema Tú me estás mintiendo No, te juro que no lo sé Pero no digas No voy a decir una sola Mirá Júramelo Mirá Prometémelo Te lo prometo, amiga Te lo prometo Manito, manito Wanda Me tenés los huevos Hechos un omelette Dejá entrar ese camión Necesito esa mercadería Pará que voy para allá Mirá Pero sí Carita ¿Qué será posible? Que si uno no está en todo ¿Qué haces en mi oficina Con mi celular? No, que pensé que era el mío ¿Y qué haría tu celular en mi oficina? Es que me lo sacaron del locker Ah, te lo sacaron Vos sabés que dejé el locker abierto Yo nunca, nunca dejo el locker abierto Porque si vos dejás algo abierto acá, viste que se abusan Se abusan Así que nada Este... Nada, yo pasaba por acá En realidad empecé a buscar A buscar, a buscar Pasaba... Pero disculpame Fue una equivocación Pensé que era el mío Pero no Está todo bien Gracias No, no vengas más por acá No, está todo bien Disculpame Nada de cuarto ¿Qué quiere? En serio te digo, venía muy, muy bien Estaba haciendo un trabajo fino, delicado Además, este Francisco lo tenía casi convencido Estaba a punto de firmar Pero se metió Ana, la mujer de Víctor Ahora, ¿cómo puede ser que cada vez que se metan las mujeres Donde no deben, generen problemas? Y esta me está generando un problema importante Porque fue directamente Y se plantó contra la venta del terreno Directamente ahí ¿Tanta influencia tiene esta mujer? ¿Cómo para frenar la cosa así de golpe? No sé, no sé La verdad que no sé No tengo idea cuánta influencia tendrá Lo que sí te digo Hubo algo muy malo de piel Yo sentí algo muy malo con ella Y no le caí bien Ah, bueno, esa es la parte que menos me cierra de la historia ¿Cuándo fue la última vez que le caí mal a una mujer? Es lógico, es obvio Es obvio ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ella a mí tampoco me cayó bien Ahí está la explicación ¿Para qué esperar que el destino vuelva a cruzarnos? ¿Nos vemos? Mica, ¿quién es? Es la mejor amiga de Ana Una chiquitita, simpática Habla mucho, eso sí ¿Está? Pero ¿qué va a ser? Va a ser mi puerta de entrada Para ganarme la confianza de su mejor amiga No, es poco Bueno Buenas Aprovechad Hola ¿Me interrumpo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lucía ¿Todo bien? Bien Bueno, yo me voy a ocupar de ese tema entonces Ok, ok Sí, sí Te llamo ¿Qué pasa? No sé por qué Joaquín cada vez que llego se va Porque es un tipo muy inteligente Me conoce mucho Y sabe que no me gustan las multitudes Ah, mirá vos Bueno, ¿me vas a decir por qué me citaste en este extraño lugar? ¿Te salgo, Isabel? Que trabajen Eso necesito Ah, si terminamos nuestro hobby y arrancamos a trabajar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Cámonos! 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 No, no estoy jugando Le estoy mostrando a la señora Porque estoy tratando de cerrar una venta Lo del closed caption Queda más... Isabel Isabel, ¿tenés un minuto? Medio minuto tengo Escuchame, estuve viendo las planillas de horarios ¿No podrías reubicar a Barbarita del Marte Que trabajó el domingo, ella? No, ¿por qué? Lo dice la ley Un trabajador que realiza tarea los sábados, después de las 13, los domingos, durante todo el día Y un feriado Le corresponde un franco compensatorio Que en este caso es el de Barbarita el martes Trabajó el domingo Lo digo yo De la ley Vos Sabés lo que sos vos El que te ganó la pulseada Me irritás, Juan No sabés cómo me irritás Eso es una coincidencia hermosa Porque vos a mí también me irritás, Isabel Hola Hola, Isabel, te habla Dante Dante, hace dos horas deberías estar acá ¿Qué pasó? Sí, sí, ya sé Pero no voy a ir a trabajar hoy Sí, ¿sabés qué pasa, Dante? Esas cosas se avisan antes Porque explícame qué hago yo ahora Cómo lo resuelvo Sí, la verdad, perdóname Pero salí para ir para allá Y la verdad en el camino me descompuse Así que me tuve que volver para casa Bueno, bueno, dejá, dejá, dejá Yo ya voy a ver qué hago Que te mejores No, para, para, para Pero cómo A ver A ver, ¿querés que te ayude? Por única vez Sí, Vero, dale, por favor Te juro, necesito ayuda Necesito que alguien me diga algo de todo esto Pero vos entendés A ver Bueno Ana, necesito tiempo La astrología depende de la interpretación Por favor Perdóname, una preguntita Esto es vos ¿Te dice algo? No, la verdad Ese signo no lo tengo visto Lo que estaba tratando de descifrar Es esta carta natal Acá veo Urano-Saturno Y la conjunción Pareciera ser que hablan de un nuevo ciclo Como de un nuevo comienzo No sé si eso te dice algo Ahora Los dibujos Yo no entiendo Hay cosas Me faltan elementos Es complejo Es muy complejo Yo no sé si hago bien Realmente No lo sé Pero tal vez Mirá Si yo te cuento algo que a mí me está pasando Vos entendés ¿Sabés qué? No quiero saber lo que te está pasando, Anita ¡Diajera! ¡Diajera! Ay Ay, te necesito tanto, tanto Te debo solo la clave Te debo solo la clave Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Está bien? Yo sí estoy bárbaro Descubrí que los manuscritos de San Palacio Pueden Pueden modificar el curso de la humanidad Pueden modificar la historia Comprende la historia ¡Para! ¿En serio? Sí, claro Vamos a un lugar más privado Ah Sí, sí Vayan, yo me quedo trabajando Vos vení conmigo No, no, no Tengo que trabajar Vení conmigo Vamos Vení conmigo Por favor Acá hay vidas humanas en juego ¿Sabés que el edificio nos empezó a quedar un poco chico? Porque ahora se sumaron 50 personas más Entonces hay que darle espacio Una empresa en constante expansión Exactamente De eso se trata Vení ¿Y ahí? ¿Qué va a haber en un futuro? ¿Acá? Sí Acá vamos a hacer lo que sería como el salón de usos múltiples Para reuniones, sala de eventos Con una buena sala de reuniones Sí Eso sí Te veo a vos en una mesa larga y sentadito en la cabecera seguro Puede ser Vení Acá está el lugar que yo te quería mostrar Por eso te convoqué Porque ahí al fondo vamos a hacer las oficinas de la gerencia ¿Sí? El lugar más importante es el edificio Sí Ese lugar me gustaría que vos seas la decoradora Ya presenté el proyecto y me dijeron que sí Solo falta que vos des el ok Ah, bueno, qué noticia Vengo a ser ahora como tu empleada Bueno, si llegas al acuerdo con Joaquín Acuerdo económico Ojo, que regatea mucho, ¿eh? No le hagas caso Vos y yo tenemos que festejar Conozco acá cerca un lugarcito de sushi Que se come muy rico, ¿crees? Mmm, me encanta el sushi Lamentablemente hoy no puedo Porque tengo un compromiso que no puedo fallar Pero otro día me encantaría Bien, bien, sí, otro día No va a haber problema Ahora nos vamos a empezar a ver mucho más seguido Eso Ay ¿Qué hace bien? Sí, sí San Palacio descubrió toda una filosofía a través de sus visiones ¿Lo comprende? Y yo creo que tuvo una revelación Y la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad La verdad, Gale está aquí Aquí en su monocrito, sí ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Descifrarla, Ana Viajera, eso ¿Y qué hacemos? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ah, mi amiga sabe astrología No, ¿qué voy a saber? No sé, no Lo único que pude saber es lo del cambio de ciclo No te puedo decir nada más No sé nada No tengo nada que hacer Él no puede ayudar ¿Él quién? San Palacio es el mismo Él es el único capaz de revelar todo este misterio La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad Pero si está muerto Sí, claro, Chocolat Ya sé que está muerto Pero ese espíritu vive, Ana Vive Y tenemos que invocarlo ¡No! 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 Ana, no! No, el espiritismo es muy peligroso El problema de las medias Yo conozco una medias extraordinaria La pudo llamar Yo, yo, yo La estoy conozco Bueno, para mí Me dan miedo los muertos Y me hablan mucho más Aunque ese sea el camino Para llegar a la verdad Viajera Esta medias es maravillosa Déjenmela llamar Tiene un poder de convocatoria De absorción De... ¡Déjenmela llamar! Dale, Vero, dale No, no, no Dale, Vero No, no, no No cuenta conmigo ¡Dale! Dale, vamos Después te cuento Los muertos no perdonen Caminar por acá Es como caminar por mi casa Víctor ¿Vos me entendés? Sí, lo entiendo, pá Claro Quizás no me quede Mucho tiempo de vida No digas esas cosas No, no, no No digas esas cosas Escuchame No, no, no Digo, en el tiempo Que me toque vivir A mí me gustaría disfrutar De la empresa Que fundó mi padre ¿Me entendés? Es decir Después vos cuando yo me muera Hacés lo que quieras No seas querés vender el negocio Vender el terreno No hay ningún problema Pero en el mientras tanto Yo necesitaría Una mano tuya Y la verdad Me gustaría que Que acepten Vos que me decís Claro, pá Y Y Pero cómo no, papá ¿Qué me estás...? Hijo Mirá, justamente Me estaba acordando Que hoy Es el Es la cena Anual De los supermercadistas No sé si Me podrás acompañar Por supuesto ¿Cómo no te voy a acompañar? Sí, sí Gracias Permiso, perdón Es de trabajo Sí, sí, anda Hola Víctor Habla el doctor Armos ¿Pasó algo? Necesito verte esta misma noche Hoy me mata, doctor ¿No podrá ser mañana la mañana? Víctor, creo que es importante ¿Qué pasa ahora? Prefiero que lo hablemos personalmente Bueno Después voy para allá Papá Sí, sí No voy a poder acompañarte Esta noche Ahí al congreso Porque Me surgió un imprevisto Así que no No voy a poder Pero vos me dijiste otra cosa Ya lo sé, papá Ya lo sé Pero créeme que es importante Surgió esto No tenía ni idea Que me iba a surgir esto Bueno Papá Perdón Francisco Yo te puedo acompañar No tengo ningún problema Si vos crees Gracias, hijo Gracias, gracias Tengo otra idea, papá ¿Por qué? Mejor No voy Hago lo que tengo que hacer Y me junto con vos Después allá Lo hago rápido Y te veo ahí Así no se tiene que molestar Nacho Hacé lo que quieras, hijo Vení, Nacho Vení igual Sí, sí Francisco Sí, sí Es un pelotudo Sí Estaba un poco loco Yo no sé si no se escofea Igual es lógico Lo que dice No hay nadie mejor Para descifrar el manuscrito Que su propio dueño Eso es verdad Ay, pero yo nunca pensé Que íbamos a tener que llamar a un muerto El tema es Dónde lo vamos a hacer Es muy importante saber dónde Porque la energía psíquica del lugar Es importantísima Pero, ¿qué pasa en una sesión Mi amor Mi amor Justo estábamos hablando de vos ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Vos? ¿Qué vas a hacer esta noche? De eso te quería hablar Porque tengo que acompañar a papá A una reunión de supermercadistas ¿Por qué no se juntan las chicas en casa? Digo, para que no estés sola ¿No? ¡Puedo ser! ¡Bien! Buenísimo ¡Bien! ¡Bien! Escena de chicas No me abusen el perrito ¡No! ¡Oh, no soy un galerio! ¡Oh, no soy un galerio! Ya está Tenemos que ser par Porque no mueren par El espíritu se puede posesionar Del que queda suelto Está bien Pero, ¿qué pasa en una sesión De espíritu? Anita, es todo muy complicado Es muy difícil ¿Vos viste el juego de la copa? ¿Alguna vez jugaste? Ah, sí, no Perdón ¿Me escuché mal? ¿Lo dije en el juego de la copa? No No, no Me escuché bien Dije en el juego de la copa ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos qué haces escuchando conversaciones ajenas detrás de la copa? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? Sí, sí, perfectamente ¿Sabés quién soy yo? El fucking master del juego de la copa Yo me cansé Me cansé de invocar en la secundaria Invocé a Jim Hendrix A Jim Morrison A Rodrigo ¿Me pueden invitar? No No Insisto, ¿me pueden invitar? No, no, no Yo soy el rey del pueblo Nadie va a jugar No estoy hablando de un juego No estoy hablando de un juego Estamos trabajando Tomatela Tomatela ¡Venga! Disculpame Sí Micaela, una cajera Micaela, es aquella chica que está ahí Bueno, muchas gracias Por favor Micaela Sí Me tenés que ayudar No entiendo No entiendo Ay, tengo a mi marido Con un gran problema laboral Ay, pobre Pero yo no entiendo ¿Qué puedo hacer por usted? Pero como vos no tenés poderes ¿Vos sos vidente o no? Ay, me dijeron mis amigos de San Pedro Que vos los salvaste de un incendio a estos Sí, la gente de San Pedro Vos me podés ayudar, ¿no? Por favor No, pero a mí las premoniciones Así como que me vienen No, yo no, no No las manejo Ay, no No, igualmente de todas formas Déjenme su teléfono Cualquier cosa la llamo Sí Y por los honorarios no se preocupe Porque podemos llegar a un acuerdo Así que Sí, sí Yo te pago lo que sea Si vos me ayudas Yo no te pago en larga distancia Me vas a encontrar Yo te voy a estar esperando Por favor, mi Tadela Gracias Que Dios te bendiga Ay ¿Qué le parece? ¿Risco? ¿Y vos lo querés tomar conmigo? Yo estoy en mi horario de trabajo Bueno, muchas gracias No, por favor Epa Pero qué linda que está la sommelier, ¿eh? Yo te digo que un poco los entiendo a los clientes Porque la verdad que estás muy bonita Claro No es mi estilo el que usaba la hombre Pero bueno No, tu estilo es la mentira ¿No? Epa ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Y Vos nada Yo perdí Yo perdí bastantes cosas Tiempo en primer lugar Ya sé que me estuviste mintiendo todo el tiempo Nina, no sé con qué cuento te fueron Pero la verdad que no Me fueron con el cuento De que están prohibidas las relaciones Entre empleados en el supermercado Con ese cuento me fueron ¿Sabés qué, Guillermo? Te equivocaste muy feo conmigo ¿Te podés ir que tengo que seguir trabajando? Te lo pido bien Sí, sí Andate ¿Sí? ¿Y vos? A ver, ¿qué mirás? ¿Podés poner esa cinta para caminar en tu sector? Que te lo vengo pidiendo hace no sé cuántos días Eh, Isabel, no es mi jurisdicción eso de la cinta Hacé lo que te digo, Cansepolski O querés una carta documento Tú Capté el mensaje, estoy ¿Todo bien, Isa? No, todo mal Cansepolski, que me pone nerviosa No sé hace cuántos días que le pedí que ponga esa cinta Para caminar en exhibición y todavía no lo hizo Bueno, no te pongas así, te va a hacer mal Relájate No me puedo descargar Los desplantes de Víctor me ponen muy nerviosa Ya ni siquiera me alcanza para descargarme los 10 kilómetros que troto por día Tengo las hormonas por acá Sí, claro ¿Juego por la birra o por el ferne? Ahí sí me prendo ¿A qué juegan? ¿En qué andan ustedes? Campeonato de truco ¿Sí me prendés? No, dale, vamos a hacer algo un poquito más interesante Tengo algo para promover, es espectacular A ver, ¿qué? Le juego la copa No, 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 yo no juego Mirá si me toca darle un beso al culiador Ni por un palo verde le doy un beso al culiador ¿Qué se hace por la botellita, bruto? Lo que yo les estoy proponiendo es una sesión de espiritismo Es algo que no hago hace muchísimo, muchísimo tiempo y lo quiero hacer con ustedes ¿Hace mucho que no haces qué, vos? Que no tengo una sesión dura de sexo con una compañera de trabajo ¡Opa! Te faltan muchos folclores para este rock, papi Pero mirá, viene el rock and roll Bueno, hacemos un campeonato de truco o nada más que los varones ¿Pero qué te pasa si yo salí campeona en parejas de San Bernardo este año? ¡Grepe, Barbie! ¡No, para mí no es activo! 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 ¡Vamos a proponer algo más interesante, algo para gente mayor! ¡Ay, dale, hablá! ¿Sí? No, mirá, la maratón de volver al futuro otra vez no, ¿eh? ¿Qué volver a hacer? ¿Sé lo que quiere hacer? El juego este de la copita, el juego del espíritu No es un juego, no es un juego Yo les estoy proponiendo un portal a otra dimensión Gente, se me pinchó la salida ¿Alguien tiene un plan para esta noche? Una sesión de espiritismo Una sesión de espiritismo Sí, yo dije, Mica, se prende Pero obvio, nena, si sabés que me encanta lo esotérico Ay, no, a mí me da piel de poche Ay, ay, sí, de pibón Ay, señor Andás a ver quién baja Ay, no, nena, no digas eso ¿Dónde y a qué hora? Qué divino ¿Qué divino quién? No, nadie Nadie que estaba esperando algo y se me confirmó ¿Qué? Bueno, venís entonces No, no ¿Por qué no? Por favor, necesito que vengas Sí, ya te lo pido Sí, ya lo sé Amiga, ya sé Esta vez te voy a fallar Pero te juro que estaba esperando este casting hace mucho tiempo Es un reality con formato internacional Y la verdad que no puedo faltar, ¿sabés? Disculpame que contesto un segundo A veces fantaseo con que aparezca de sorpresa Me agarre de la cintura Y me dé un beso Te pido perdón antes que nada por haberte hecho venir con este clima espantoso No, 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 al contrario Manténgame al tanto, ¿no? De todo ¿Cómo está, Ana? Vení, siéntate Siéntate, por favor Te voy a mojar un poquito el sillón No, no, no No tengo pañuelos aquí, pero bueno Está bien, está todo bien Sí Mirá, el caso de Ana es complejo Yo estoy haciendo interconsultas en este momento con otros colegas ¿Y qué dicen ellos? Algunos están impresionados Porque el tipo de delirio que Ana padece es difícil de encuadrar ¿Y entonces qué vamos a hacer? Por lo pronto yo voy a seguir consultando con otros profesionales Voy a seguir estudiando el caso Pero te echo a venir porque necesito ahora tu colaboración Yo lo que quiero es que vos me digas Si en algún momento ves algún comportamiento de ella Que te parezca llamativo, fuera de lo normal ¿Usted dice que espía a mi mujer? No, yo quiero que la situación esté bajo control Preferiría, hasta tener un diagnóstico seguro No medicarla y no tomar ninguna decisión apresurada Pero para eso necesito que ella esté contenida No le prometo nada El supermercado es grande Y estamos todo el día trabajando Así que bueno, haré lo posible Pero no sé Yo te lo agradecería mucho Entiéndame, ¿no? Para mí es difícil Después de las fantasías que usted me dijo Que mi mujer tiene conmigo Para mí esta es como estar durmiendo con el enemigo Sí, te entiendo Claro, claro, claro Pero estate seguro Que yo estoy trabajando para entender justamente Hasta dónde pueden llegar esas fantasías Yo no sé si hicimos bien en decirles que vengan para casa No hicimos bien, no hicimos bien Esta mujer me suena que es una farsante ¿Por qué no lo cancelamos? No, porque tiene que estar por llegar Se atrasaron 15 minutos Es una mala señal Ahí están Ahí están Permiso Hola, buenas noches Adelante ¿Qué tal, Alivia? Yo soy Techos altos Eso ayuda Este es el espacio Este es el espacio Porque tiene una buena circulación de energía Y porque cuando las entidades se presenten Si es que se presentan La casa entera va a empezar a vibrar La mesa Esa es la mesa que iría acá Esa mesa es necesaria acá Y hay que levantar la alfombra esta Las que sean Las alfombras Tapar Los espejos Fundamental Permiso ¡Ah! ¡Qué cargado está este dormitorio! Y... Sí, es posible Es probable Ajá Sí Bueno Entonces vamos a... ¿Qué haces? ¿Hacer este? No Para... Bueno Para densificar el aire Está bien Para facilitar El intercambio ectoplásmico Ajá ¿Qué es para los fantasmas? ¿Un detector de fantasmas? Fantasmas no No decimos fantasmas Nosotros decimos entidades Entidades Ajá Está bien, fantasmas no Cuando esté con amigos yo le voy a decir ¿Sabes que no se dice fantasmas? Se dice entidades Uff Busquen muy bien Muy bien las velas Las velas muy bien Pero hay que bajar toda la luz ambiente Porque es mucha ¿Por qué? ¿Es necesario? Ajá Ajá Yo soy más permeable Con menos luz Esta genia ¿Esto es para las entidades? No Esto es lavanda Porque me relaja Tomémonos de las manos Por favor Una da La otra recibe Percibo dos auras nobles Una está rodeada de astros Y signos Y tiene impulsos Que luego lamenta Impulsos que llevan al fuego Al fuego El otro Es especial Dos auras superpuestas Un aura Es noble Está llena de un amor Que no encuentra destino Muy sensible Y el otro aura El otro que está detrás Es tan brillante Tan brillante Que casi no puedo mirarlo Cuánta energía hay en esta casa Cerremos todos los ojos Vamos a invocar entidades Ahora Llamamos con toda humildad 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 La copa Si no funciona Juego al truco Ay a mi no me gusta Lo de la copa Va si me gusta Pero me da miedo Es cierto que lo del truco Es aburrido Ves le estoy diciendo eso O sea En una de esas tenemos suerte Tal fantasma de Randy Rose Podemos convocarlo Randy quien? Randy Rose Era un guitarrista de heavy metal Lamentablemente fallecido Randy Rose Quien lo conoce? ¿Por qué nos llamamos Rodrigo? Ese si que era conocido Ese si que era un grande Acabó el payo funky Make it sexy Si va a bajar para hablar Con nosotros Fue la mierda Si a la copa A la copa A la copa Ay espera 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 Porque esto va muy rápido Si? Si Si Ah 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 Es más rápida Que va a la velocidad exacta Que tiene que ver Ah ¿Te parece? Ah Espera 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 Porque yo no soy chica De una primera cita No Pero esta no es nuestra primera cita Nuestra primera cita fue ayer Ah ¿No? Si Pero estábamos con amigos ayer Lo único que hiciste Es tu mirarme a mi Y yo mirarte a vos A ver si Si Todo el tiempo Me comias con los ojos Si Ay Me esperas Me esperas un segundito Porque voy al baño Y ya Ya vengo Eh Ya vengo Ya vengo Ahora cada uno de los presentes Va a nombrarte para que acudas Al oír tu nombre Jorge Sanz Palacios Jorge Sanz Palacios Jorge Sanz Palacios Jorge Jorge Sanz Palacios La viajera está aquí Quiere hablar contigo ¿Por qué te dice viajera? Jorge Con toda humildad ¿Podés venir? Jorge Sanz Palacios La viajera pide que te manifiestes Vamos, Martita Proba de nuevo ¿Pero por qué tengo que preguntar siempre yo? Porque vos sos la que tiene la voz suave Para invocar los espíritus Ah, no, bueno Si vamos de joda no, eh A ver ¿Estamos comunicados con el espíritu de San Martín? San Martín Vos traes sablecorvo No hace falta igual convocar a uno Para mí es como un espíritu cualquiera El de acá Por supuesto Se está moviendo para el lado de así Ay, así No, esto está haciendo cualquier cosa Muchachos, déjense joder Va a ser un truco Pará, pará Tengo una idea Si estás acá ¿Nos das una señal? ¿Escuchó ese ruido? Ah, sí Es mi estómago ¿O yo tengo un hambre? No, no, no Pará, pará Es un cántico Sí Un cántico Un cántico Escuchemos, escuchemos Escuchemos Sí, sí Como una mujer que canta Esa es claramente una mujer cantando No les estoy diciendo Estamos haciendo contacto Hable por mi boca, Sans Palacios Comuníquese a través de mi garganta Sans Palacios le ofrezco mi cuerpo para que se manifieste ¿Qué amenaza? ¿Qué amenaza? ¿Qué amenaza? ¿Qué amenaza? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? La sombra Y todo lo devoran Nunca descansó ¡Ah! 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 ¿Y eso? ¿Como un ruido metálico? Son el ruido de las cadenas de un fantasma errante Ay, chicos, yo me voy ¿Vamos? Shhh, Marta Sí Pon el dedo ahí de nuevo No cortemos la conexión Bueno, perdón Estamos en una oportunidad única de hacer conexión con el más allá ¡Ah! Eso se lamenta un fantasma errante No, va, 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 va Basta, basta No, basta, basta, basta Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo No, yo me voy, ¿eh? Una rata fue Una rata se acá fumigan todos los martes ¿Tú no se dan cuenta de lo que está pasando? Nosotros no estamos tocando la copa La manifestación sigue ahí ¿Qué manifestación? ¿De qué carajo estás hablando? De que entraron los espíritus y ya no se pueden ir No, dejáte de joder ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Shhh! Che, boludo, en serio Dejáte, joder, está asustando a la chica ¿Cómo crees? Estamos teniendo contacto con alguien más allá No es más allá ni más allá Vamos a cortar con esto Que me tengo que ir a tomar el bondi y es de tarde, dale Flaxában Von Scott, D.C.C., el hijo de chicharelli y todo ¡Vámonos! No, 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 no No, 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 no Dejámos hablar un segundo ¡Hay alguien ahí! Insisto, hay alguien ahí manifestante, Chango ¡Faxá! 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 Jorge, la viajera te pide que contestes. Jorge, ¿cuál es el peligro que tengo que evitar? Jorge. Jorge.